Después de haber dado a conocer su relación públicamente, ahora Tony Costa y Evelyn Beltrán hablaron con Mandy Friedman para poder justificar su hermosa historia de amor. Ellos están siendo muy felices a pesar de que su relación apenas se dio a conocer en el mes de febrero. Obviamente ya estando en la plática con Mandy, se tocó el tema del matrimonio. El ex prometido de Adamari López dijo en esta entrevista lo siguiente. Cuando conectas también con una persona es normal que puedas llegar a pensar en el futuro. Si es para nosotros llegar a formalizar nuestra relación con el matrimonio, pues adelante, bienvenido sea. Es importante mencionar que hoy en día Tony y Evelyn viven en estados diferentes. Acerca de llegar al altar con Tony Costa, en su propia opinión Evelyn dijo Ya el futuro dirá que sea lo que el destino quiera, vamos a dejar que la vida nos sorprenda. El exprometido de Adamari López hizo énfasis en que anteriormente, él sí llegó a comprometerse. Pero precisamente por cosas del destino, ellos no llegaron a casarse. Acerca de su relación con Tony Costa, Evelyn Beltrán mencionó que en estos momentos ambos se han disfrutado al máximo. Acerca de Tony Costa, Evelyn dijo Pero a ver, lo cierto es que en esta relación hay dos pequeños niños de por medio. Tony Costa ya tiene una hija, con la conductora Adamari López. Y Evelyn Beltrán también tiene un niño, junto con su exesposo, Timbo Domínguez. ¿Acaso ambos niños estarán enterados de la relación? En su opinión, Tony Costa mencionó A Laia yo la veo muy preparada. Papi y mami no están juntos. Papi va a tener una casa en la que ella va a poder ir. Ella va a tener dos casas y ella está contenta con esto. Ella siempre querrá ver a sus papás juntos. Pero dentro de eso, ella es consciente de la situación. Evelyn por su parte dijo que se esperará un poco a que su pequeño hijo sea un poco más grande para explicarle las cosas y así ya presentarle a Tony. Cuando dieron a conocer su relación, muchas personas incluso aseguraron que Tony le había puesto el cuerno a Adamari, con la famosa influencer a quien apogan la bichota. En esta misma entrevista, ambos se encargaron de explicar que nada de eso era cierto. El flechazo se dio durante una clase de zumba que Tony dio en Austin, Texas. Con sus propias palabras, la explicación de Tony dice así. Yo ni conocía a Evelyn. Cuando yo acabé mi antigua relación, fue a finales de abril del 2021. Por su parte, la modelo aseguró que ella tampoco sabía nada de la historia de Tony Costa. Ella finalizó su relación en julio del 2021. Después, Evelyn acudió a esa clase de zumba donde vio a Tony Costa y quedó sumamente enamorada de él. Tony, por supuesto, tampoco se quedó atrás. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.